cada situación es diferente no a mí por ejemplo todos los eneros me avisan al principio de enero me avisan cuánto nos piensan subir y nos dan el porcentaje de cuánto tomamos subir este año estamos pagando 2100 nos querían poner 2350 entonces tenemos que negociar todo está fuera de control vamos a hacer reparaciones a ciertas cosas porque quiero todavía me falta un poco de espacio para algunas cosas y he visto que puedo ganarle en altura a esta pequeñita habitación hablemos les cuento pues todos los eneros aparte de que es invierno es un mes poco esperado porque porque se viene la negociación del nuevo contrato de esta casita de acá y como muchos de ustedes saben pues la renta desde el 2022 ha estado subiendo sin control para muchos de nosotros y no somos la excepción nos están subiendo 10% bueno eso es lo que quieren subir ok para hacer estas cosas de arreglar estas cosas acá tenemos que ir a ikea 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 tenemos que comprar cosas chicos primera vez que vamos a ir a ikea con ustedes yo he ido ya de tres me gusta y yo con tres secretos bueno normalmente normalmente en enero se guardan las bicicletas pero a veces ir a ikea en bus porque no hay sideways te demoras mucho más que ir en bicicleta así que preferí darle a la bicicleta ya que sale el solcito está haciendo un frío pero no un frío tan extremo como normalmente es en enero así que estoy aguantando como un campeón no sé cuánto tiempo más youtube 25 minutos después y tres dedos menos hemos llegado a ikea bueno si quieren saber la temperatura estamos a cero grados cero graditos con un viento un viento no placentero bueno y la otra razón por la que vine usé la bicicleta por venir aquí es esta bicicleta que la tengo probando hace un par de semanas fido t1 la fido t1 es una bicicleta cargo que va a tener que esperar un momento porque con este frío no pienso hacerle un review tan pronto pero estoy que la uso de a poquitos y es un máquina hombre bueno me parece que aquí ya es un lugar que antes de los 30 no lo vas a apreciar mucho pero yo se lo juro traería a alguien de cumpleaños aquí elige lo que quieras un lugar interesante es que si está bueno miren todo esto somos como exposiciones de cómo puede quedar tu casa te da como ideitas no aparte cada cosa tiene precio entonces eso es espectacular y esta es la habitación que más me gusta miren aquí te dan la lista de cuánto te cuesta todo este aparador de acá pero miren miren qué bonito acá para trabajar y acá para jugar tu playstation o ver tu partido del mundial hermano de los geniales que te dicen el tamaño de esta habitación para que te des cuenta más o menos cuántas cosas caben pero porque 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 sube porque sube el alquiler la renta puede ser avaricia codicia ambición de los dueños pero también existen cosas que han ayudado a que los precios estén en récords históricos que esté todo fuera de control le voy a hablar sobre la renta controlada y la renta estabilizada que es uno de los grandes debates aquí en nueva york está súper cómodo mejor vámonos vamos a lo que venimos yo le digo esta tienda puede ser un paraíso para los 30 años pero también para salir de esta vaina es un laberinto es como un juego lo que me demoré para encontrar la salida me pasé por toda la tienda es más ya me conozco todo hay que ir sin quererlo ahora la idea es amarrar este grandote acá atrás que tenemos espacio parece una bicicleta a cargo estos chiquitos dejarlos acá cada situación es diferente no a mí por ejemplo todos los generos me avisan al principio de enero me avisan cuánto nos piensan subir hay personas que le dicen con 90 días a nosotros nos avisan con 30 días y nos dan el porcentaje de cuantos nos van a subir este año ha sido estamos pagando 2100 nos querían poner 2350 que nos habían subido el año pasado de 1900 a 2100 entonces era un 10% de incremento este año y así pues muchas más personas están sufriendo el mismo incremento este año pues lastimosamente me va a tocar irme de brooklyn yo que amo brooklyn con el alma me subieron la renta 500 dólares de sopetón sin anestesia me llegó un correo un correo de la del edificio cuando me dicen ay lastimosamente los precios están subiendo en el barrio ahí te vamos a subir 500 dólares cuando pagaba 2375 bueno el edificio era muy nuevo eso sí me encantaba el edificio es nuevo y tenía un lado en donde hay una mesa de billar un estar televisión tiene un agua una terraza chévere tiene gimnasio después por eso era costoso digamos pero que valía la pena pero pues ya va a pagar dos mil millones entonces además que es un es un apartamento de una habitación y mandé el correo como diciendo hey lastimosamente no creo que pueda continuar con ese precio a ver si tenía la esperanza de que me dijeron buena suerte felicidades buena suerte y nos vemos en otra ocasión nosotros lo que la suerte que tuvimos es que nos vamos en invierno y no mucha gente se mueve en invierno por eso también el dueño se arriesga a que si te sube mucho puede perder meses de alquiler en caso que esté buscando generar ganancia pero también en los casos que lo hacen para sacarte de la casa pero si tenemos que negociar todo está fuera de control todos pensábamos que iba a ser un 2022 más tranquilo pero parece que las cosas siguen incrementándose de a poquitos todavía es una curva de aprendizaje esto de monta de bicicleta pero es tremenda bicicleta un motor una vez una maravilla un invierno para que se haga pronto renta controlada renta controlada es cuando el inquilino estoy hablando específicamente de nueva york ha vivido en la unidad continuamente desde 1971 y ese edificio fue construido antes de 1947 la renta controlada les garantiza un mínimo incremento en el alquiler básicamente pagan precios de 1970 en lugares que han explotado en precios directamente parte de muchas partes de brooklyn de queens manhattan el bronx también incluimos y esta tenga hay gente que sigue pagando precios muy bajitos porque están bajo esto llamado renta controlada manos a la obra esto lo cambio porque miren cómo está mega mal instalado yo lo hice taladro bueno que pueden que se puede hacer pues la verdad que si tu departamento no tiene renta controlada estabilizada lo que fuera pues te queda negociar tienes que comenzar a buscar departamentos similares en espacio y distribución como el tuyo y antigüedad también y saber cuánto están cobran para así poder tener un precio estimado y decirles es que me están cobrando esto allá y porque tú me cobras más digamos es tener información o herramientas para poder negociar o también te puedes mudar si quieres no tienes que quedarte pero si estás cómodo en el departamento para qué te vas a mudar es primera vez que yo tengo que pasar por negociaciones bueno la segunda vez porque el año pasó también me pasó pero uno va aprendiendo con el tiempo uno va aprendiendo con la experiencia ya sé ya sé lo que están pensando muchos de ustedes 2300 vas a pagar por una casa tan pequeñita te podrías conseguir pues yo sé yo sé lo que están pensando pero nosotros queremos vivir en Nueva York es una decisión que se respeta y no lo vamos a cambiar no sabemos hasta cuándo por eso tenemos que negociar ah pero la renta controlada no dura para siempre si el departamento queda vacante queda vacío la persona sale esta unidad pasa a ser renta estabilizada o si tiene menos de 6 unidades si el edificio tiene menos de 6 unidades pasa a ser desregulada o sea no tiene no está dentro de ningún parámetro de renta controlada o estabilizada puedes cobrar lo que quieras estamos negociando idas y vueltas mandamos tomando la propuesta nosotros le mandamos la otra propuesta y logramos reducir algo no lo que queríamos pues algo es algo cuánto le bajamos tú nosotros cuánto le bajamos 100 no 50 50 bueno al año es 300 pero el último año 200 200 sí gracias chocha menos parece que no nos quería aceptar y nosotros en estos momentos estábamos que nos vamos a Perú y por más que querramos buscar otro lugar pues estamos complicados porque nos vamos nos vamos de viaje nos vamos de viaje así que aceptamos renovar a ese precio felizmente somos dos es caro porque también no es que el departamento sea pues mega moderno pero si es espacioso y es un privilegio pues tener un departamento con tanta luz tanto espacio en estos momentos en nueva york así que no nos vamos a mudar no nos vamos a mudar al menos este año para aclarar no soy no soy el mejor en instalaciones ni cosas no soy el mejor yo sé que muchos de ustedes han visto fallas y me lo van a comentar pero estoy intentando estoy estoy haciéndolo estoy lográndolo se puede conseguir más barato que eso 2300 si es 1150 por cabeza estamos pagando entre yo y mega puedes encontrar de 900 800 quizás 1000 quizás menos pero en barrios más alejados quizás o si tienes suerte usen silo esta página es conocidísima se llama silo y puedes poner el sitio donde quieres vivir vas a averiguar dónde estás viviendo y puedes comenzar a ver a ver por mi barrio por mi barrio el promedio parece ser es 2500 dólares por una de dos habitaciones miren esta de acá se ve un poco más pequeña de la que nunca crean en las fotos esa es una regla para alquilar nunca crean en las fotos que aparecen acá son muy bien tomadas yo también las he hecho y por experiencia propia crean no tengan expectativas muy altas con los departamentos que van a ver y viendo lo que tengo alrededor en este lugar solamente en el mapa solamente en el mapa creo que hemos obtenemos un buen precio porque aquí hay de 2500 hacia arriba y como ustedes saben nuestro precio al que hemos llegado al acuerdo es de 2250 está bastante caro por acá también una habitación 3600 4800 es que también mientras que más moderno sea más caro es facebook market place el problema con facebook market place o crey list que es parecido es que puede haber mucha estafa te piden adelantos y al final pues no es lo que parece así que tengan mucho cuidado con esto hay habitaciones que puedes encontrar acá 750 la mayoría están vacías va a tener que amoblarlas o conseguirte algo 900 Nueva York Woodside es un poquito más acá está en Brooklyn acá parece que está mucho mejor la habitación esta está en 1100 parece que el promedio es de 800 dólares vas a tener suerte acá hay una de claro 600 pero esto ya es en New Jersey lo bueno de alquilar la habitación es que no tienes que hacer contratos no pasas por un chequeo de tu historia crediticia y es mucho más sencillo de alquilar lo que sí hay como les dije hay mucha estafa y tengan mucho cuidado con eso hay muchas plataformas que puedes comenzar a buscar habitaciones departamentos es mucho más complicado en estos momentos el tema es Airbnb Airbnb es caro pero te saca de apuro podrías poner un mes y comenzar a buscar tienes habitación privada en Astoria por 600 dólares al mes tienes 1100 1197 todo se hace por aplicación no te hacen chequeo de tu historia crediticia la verdad que no es una mala solamente que Airbnb tienes que ver los costos escondidos porque acá sale 1100 por ejemplo entras ¿qué hubiera pasado si no aceptábamos la oferta? bueno lo primero es buscar un departamento para mudarnos y lo segundo que tú puedes ir mes a mes si tú has firmado el contrato por un año puedes decirle al dueño para ir mes a mes hasta que encuentres un lugar donde mudarte no sé exactamente cuántos mes a mes puedes ir con la misma renta que estás pagando actualmente pero es una opción que tiene te reconozco te reconozco por la chaqueta te reconozco de toda la vida hoy día hoy día estoy grabando justo ¿de dónde son ustedes? de Panamá de Panamá chicos Bueno, una disculpa de amigos de Panamá. Llegué mega tarde. Eso de cuadrar los tiempos acá es complicadísimo. Hoy día es momento de podcast. La renta estabilizada aplica a muchos departamentos que han sido construidos antes de 1974. ¿Y cuánta cantidad hay en Nueva York de renta estabilizada? Casi un millón de unidades. Casi la mitad de las unidades para alquilar en Nueva York tienen renta estabilizada. Casi la mitad. ¿Y cómo subían los precios de esta renta estabilizada? ¿Se subía el precio? Sí. Pues esto lo hacía como un directorio que se juntaban todos los años y decidían pues el porcentaje que se iba a asumir en incremento ese año. Y claramente era terrible el debate porque ustedes saben que los dueños de edificios que tienen 3, 4, 5 edificios pierden mucho dinero si el incremento es muy poco. Normalmente no era tan alto el incremento. Entonces, ¿qué pasa? Que había otra figura que era que si el departamento llegaba a $2,771 dólares se desregulaba. Salía de esa figura de la renta estabilizada. ¿Y cómo lograban llegar a ese monto los dueños? De esta manera. El departamento solo se podía incrementar en precio cuando la persona vacaba el lugar. Se salía y ahí lo único que podía hacer el dueño era incrementar el 20% de la unidad. Si la unidad valía $1,000 dólares mensuales, pues le podía aumentar hasta $1,200 dólares mensuales. Pero ¿cuáles eran las figuras que ingresaban aquí al juego para poder llegar a ese monto deseado de todos los dueños de $2,771 dólares? Era, comenzaban a hacer arreglos al departamento, cosa que cada arreglo significaba un incremento. Por ley podías incrementarle un porcentaje al departamento si tenía reparaciones. Entonces, muchos dueños usaban estas figuras para poder subir el precio del departamento hasta llegar a un punto de que ya no estaban en la figura de renta estabil. ¿Qué pasó? Esto se arregló en el 2019. Sí. Una hora de podcast, una hora de podcast. Primero del año, chicos. Ahí está. Primero. ¿Viste que me subieron $150 dólares? ¿A ti te subieron algo? No, tú todavía no pagas, ¿no? ¿Qué hago? De renta. ¿$150 te subieron? Bueno, todo está que le suben. No, ya no... A mi amigo le han subido $500. ¿Pero porque es la primera vez que te suben en este año? No, el año pasado me subieron $200 y este es el nuevo lease ahorita. Y invierno encima, que nadie se muda, que no suben, no suben... Claro, pero para, ¿en serio entonces? Pero para, si yo... Espera, si yo vi... Yo te digo algo. Vi en todos lados que bajaron las rentas, no entiendo cómo te subieron. O sea, parece que no han bajado sino que se han mantenido. Porque el tema que me da miedo entonces es que me suban más a mí. Pero no me va... No, porque a ti te subieron mucho. No, es que ya... Por eso, me van a subir y suponte $100 más. Suponte. Si me suben $100 más... No sé. Tampoco estoy tan definido este año. Bueno, nadie, ¿eh? Nadie está definido, yo creo. Escúchame, ¿te subieron en serio? Entonces, ¿qué sucedió? Los dueños pusieron el grito en el cielo porque no podían hacer lo que ya estaban haciendo. Era sacar sus departamentos de esta figura de renta estabilizada. Entonces, claramente, ¿qué comenzaron a hacer? Como el costo de alquiler del departamento mensual no cubre las reparaciones que tienen que hacer a ciertas unidades para ponerlas en el mercado, comenzaron a dejarlas vacías. Hay muchas unidades con renta estabilizada en Nueva York vacías. Porque el costo y el alquiler que tiene actualmente ese departamento no cubre las reparaciones que tienen que ser atendidas en ese departamento para ponerlo en el mercado y que cualquier inquilino lo pueda alquilar. Actualmente calculan que hay más de 100.000 departamentos vacíos con renta estabilizada porque los dueños están jugando ajedrez con el gobierno de Nueva York. Y los más afectados somos pues los que vivimos acá porque las rentas se siguen incrementando cuando hay departamentos vacíos en muchos lugares de la ciudad. Y es que sí lo he pensado, ¿verdad? Sí lo he pensado de que mi barrio no es perfecto, mi casa tampoco. Sí he pensado a qué barrio me gustaría o en qué barrio me gustaría vivir si no fuera el lugar donde estoy ahora. No, adiós. Hay tres barrios que siempre me llamó la atención para vivir. Y que están fuera de mi presupuesto pero si tuviera el dinero lo haría. Uno es Brooklyn Heights. Brooklyn Heights, ¿eh? ¿Por qué Brooklyn Heights? Porque yo sigo... No sé si es una obsesión pero es uno de los barrios que más me gusta de Nueva York. Primero tienes este mirador. Promenade, le dicen. A todo el centro de Manhattan. Esto en verano es una maravilla. Precioso. En invierno no tanto. Pero puedes correr, puedes pasear a tu perro. Si tienes hijos, caminar por aquí, mirar el atardecer. Es una ubicación premium en Nueva York. Y abajo tienes el Brooklyn Bridge Park. Donde también puedes correr, puedes jugar fútbol, tenis, básquet. Puedes hacer muchas cosas muy cerca si vives por aquí. La renta media aquí de una habitación a habitación y media es de 4.000 dólares. Y es un precio que tanto yo como Megan no estamos dispuestos a pagarlos. Porque tenemos prioridades diferentes a vivir en un lugar tan caro. El otro barrio que me encantaría vivir es Williamsburg. 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 Creo que muchos de ustedes lo conocen ya esta parte, ¿ven? Está primero creciendo rápido. Cada vez se pone más cara y cada vez se pone más linda. Estoy ahorita en Domino Park, que es un parque que está en el río oeste. Con vista a Midtown, con vista a Downtown, a los puentes. Tienes áreas pues recreativas. Tienes movida de noche. Tienes restaurantes. Es grande Williams. Tienes sur, norte, este también. Que es completamente diferente. Pero esta zona donde me gustaría vivir a mí. Que es normalmente cerca del agua. Por el tema del ejercicio también. La media de acá es 4.500 dólares. Son departamentos o muy nuevos o muy solicitados. Y el otro barrio que me encantaría vivir es Astoria. Si no es Brooklyn es Queens. Astoria es uno de los barrios que no he sacado mucho en mis videos. Pero que he venido unas 5 o 6 veces. Por diferentes motivos. Y cada lugar que pasaba decían, mira que bonito. O mira que tal movimiento de acá. Mira la cantidad de bares que hay. Restaurantes. Tiene una vista también a Manhattan bastante bonita con Astoria Park. Hay muchos parques por acá. Esta vuelta es un poco caro, ¿sí? Por la movida toda de la gente de Manhattan que se vino por acá. Por el tema de los precios. Entonces la media está entre 3.000 y 3.500. Una habitación, habitación y media. Que es algo que tienes que pensarlo para hacerlo, ¿no? Pero es como una mezcla entre Williamsburg y Brooklyn Heights. Que no tiene tanta movida como Williamsburg me parece. Pero tiene bares, tiene restaurantes. Y tiene también lugares lindos para disfrutar. Para verlo y analizarlo. No ha sido el mejor día para mostrarle a los barrios que me gusta. Porque la verdad con Sol cambia muchísimo. Por favor, si alguien sabe más de esto, comente. Que me encantaría aprender. ¿Qué les parece? Tienen secuestrados departamentos hasta que se haga una ley que les beneficie. Es que va a ser muy difícil que una ley beneficie a todos, ¿no? A los inquilinos y a los dueños. Uno quiere pagar un precio justo y otro quiere ganar dinero. Entonces... ¿Quieres esto con esto o no? Una pregunta, George. ¿Por qué soy tan paciente? Si no viviéramos en este barrio, ¿cuál es tu barrio ideal para vivir a ti? En Nueva York. Tengo como tres. Clinton Hill. Como Cobble Hill o algo así. Tal vez Greenpoint. ¿Cuál? Greenpoint, tal vez. No sé. ¿Cuáos son tuyos? Vamos a vivir en diferentes barrios, parece. Al final del día. Al final del día. Hemos tenido la suerte de que nos hayan subido solamente 150 dólares mensuales. Entre 2, 75 mensual. No nos arruina la vida, afortunadamente. Pero yo sé que mucha gente no tiene la misma fortuna que nosotros. Y es decisión de cada uno, pues, quedarse en esta ciudad. No es un video que no parezca quejas. Solamente es enteramente informativo para que sepan en caso cómo negociar, cómo buscar, qué hacer, cómo no hacer. Y por qué suceden las cosas. Ciertamente. Creo que hemos explicado en varios videos por qué nos encanta esta ciudad y por qué nos quedamos. Y ya queda en cabo. Quiero leer sus opiniones. Quiero leer sus opiniones. Nos vemos pronto, chicos. Voy a Perú pronto. Argentina, Chile, Puerto Rico. Argentina, Chile, Puerto Rico. Y Perú. Gracias, suscriptores de YouTube. Gracias a todos los que miran los videos. Querubines, en mi corazón siempre. Nos vemos pronto.